No nos esperamos, yo creo que nadie nos esperaba, se esperaba esta situación y bueno, sí, la verdad que estuvimos bastante perjudicados nosotros en este tema, pero bueno, arrancamos con todo el protocolo del COE, así que ahora hay que cumplirlo, pero gracias a Dios ya estamos trabajando. Bueno, llegaba una tranquilidad seguramente a las arcas económicas, pero más allá de esto, una labor que tanto gusta y que además también la gente necesita, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, acá no para de sonar el teléfono, bueno, ya tenía un listón y bueno, no solamente pasa por lo que nos gusta, sino que la peluquería es un higiene también, pasa por higiene también, nosotros tenemos personas con problemas de psoriasis y muchas cosas más y bueno, y también la prolijidad de cada uno, ¿no? Sí, además un modo de vida, Claudia, ¿no? Aparte, aparte vos te ves mal el encierro y todo eso hace que la persona se vea peor y la depresión, es todo un conjunto de cosas, así que bueno, mientras podamos llegar a ese lado, podemos acomodarlo. Sí, bueno, hoy comienzan a trabajar, ¿cómo se ha dictaminado o cómo ha dictaminado el COE local o provincial para que ustedes puedan comenzar a trabajar desde hoy? Bueno, tenemos que tener barbijo obligatorio, todos, tanto el peluquero como el cliente, nosotros tenemos en la puerta de entrada una alfombra con lavandina y agua para que se limpien los pies ahí y entre cliente y cliente tenemos que estar desintactando absolutamente todo. En mi caso, bueno, estoy esperando que me pase la municipalidad, pues yo tengo espacio para que trabajemos de a dos, pero como todavía no me lo determinó la municipalidad, todavía no estamos trabajando de a una sola persona. ¿De qué hora hasta qué hora trabajan, Claudia? De ocho a veinte horas. ¿De ocho a veinte horas? De lunes a sábado. De lunes a sábado y solamente una persona, ¿cada cuánto tiempo el turno? Eh, y bueno, eso depende, si es un corte, tienes que tener un espacio después de veinte minutos, más o menos para higienizar, higienizar, entre veinte y treinta minutos, y después si son turnos más largos, eso lo va manejando cada peluquero. Bien. Entonces, si tienes una tintura, te lleva mucho más tiempo que un corte solo. Claro, claro, y eso de acuerdo a la necesidad de quien te pide, el cliente que te pida, le decís, bueno, venís a tal hora o no. Exactamente, sí, y bueno, lo que estamos pidiendo es que cumplan con los horarios, porque imagínate que nosotros tenemos de veinte minutos a treinta para higienizar todo, y ya si se te demora uno, quince minutos ya a nosotros se nos complica. Claro. Estamos pidiendo puntualidad, puntualidad y que bueno, y barrijos principalmente, para que podamos trabajar tranquilos y cómodos, y si no, bueno, en la peluquería va a haber barrijos para el que no traiga, así que estoy seguro. La verdad que valió la pena, una valiosa espera y también, digamos, de alguna manera todo este sacrificio que han hecho ustedes, los eventos sociales, yo ayer hablaba con un fotógrafo, y ustedes están ligados también a todos los eventos sociales, y bueno, esto va a permitir seguramente, como decía vos, que el cliente vaya a paliar la situación también, inclusive económica, ¿no? Justamente, sí, la verdad que estábamos bastante perjudicados en ese tema, porque no, entraba un peso, los ahorros se volaron, así que bueno, sí, va a ser un año medio complicado para todos, pero ya pudiendo trabajar, nos acomodamos y nos amoldamos la situación, así que bueno, espero que todo el mundo pueda empezar a trabajar, porque esto, la verdad, no se lo esperaba nadie, fue bastante caótico. Bastante complicado. Clavia, te agradezco, y también un saludo para el cliente que está esperando por esta nota, así que muchísimas gracias, ¿eh? Sí, bueno, le doy un beso. Bueno, muchísimas gracias, y le mando, bueno, un fuerte abrazo a todos, y a todos los colegios, con muchos éxitos, y bueno, estamos todos ansiosos por arrancar, así que, la verdad, les deseo muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta.